¿Y cómo suena? Publicidades Fantasma 91 Esto si es sabor Yo ni los confía A lo llenó como si te supieras Lo que yo pasé Me enamoré No podemos confiar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No todos tienen buenas intenciones Hay falsedad de corazones Gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar Siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo te debe cambiar Si quieres amor Tienes que entender cómo se ama Si quieres amor Debes desperdarte con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor El amor Es una balanza Y aquí pierdo el primero El primero que se cansa No, 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 no Y como lo baila Jimmy Mesa, ese lobo a seca Échale, échale, échale ese amor Y un hijo se confía A lo seguro como si tú supieras Lo que yo pasé, me enamoré No podemos confiar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No todos tienen buenas intenciones Hay falsedad de corazones Hay gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar Siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo te debe cambiar Si quieres amor Tienes que entender como se ama Si quieres amor Debes desperderte con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor El amor es una balanza Y aquí pierdo el primero El primero que se cansa No, 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 no Gracias por ver el video